Esto es en New York City, mira como están los sitios, esto es el coronavirus que tiene la gente así, buscando, se llevaron todos los papeles de toilet, esto es lo que tengo aquí, una servilleta y abierta, y abierta, mírala aquí, está toda abierta, alguien la abrió y la dejó así, son variables, eso es lo que hay, la gente están acabando con todo, con la comida, bueno eso es una barbaridad, esto está aquí lleno de eso, mira ahí, la gente acabando con todo, con el papel de toilet, Youtube, Chano, para que vean como está, lo más que están buscando es comida, de esta gente, tantas cosas, no, de los aves, de Chocdo, de papel de toilet, y mira como está la gente, desespera, pero no buscan a Dios, entonces tengo yo, si les espero no, están en pánica, ahí donde está el virus, imagínate, no se han convertido todavía en zombies, cuando se convirtan en zombies, tienen uno que atacarlo con una espistola, pum pum, just kidding, just kidding, y están acabando con todo, no, ahí la hizo, no, aquí no ven ni la hizo, no tienen ni la hizo, ya sé, de esta gente, y todos los acabaron, acabaron todo, mira, cómo está la situación aquí, esto es New York City, y la gente está en las tiendas buscando, y este está terrible, sí, para que vean como está New York, este, el barbersense que le llaman coronavirus, y está en New York City, pero no está haciendo nada, lo que hacen es comprando, y jatando, se los mandan, lo que se metieran en las casas, pero they don't want to do that, y las cajeras están atendiendo como locas, y la gente buscando, pero los de esos, mira cómo están los cheques, las cosas están, para así, los gabinetes, esto es para toda la gente, para everybody in New York City, para que vean what is going on, se acabaron con las medicinas, everything, you know, it's like a, yeah, como el huracán, este, como el huracán María, everybody do, no, they don't have no paper toilet, no, they don't have no paper toilet, no, está empty el sitio, and everything, look at this, they don't have no paper toilet, okay, everything's empty, look at this, that's what I got for,